Sigue en aumento el número de muertes por COVID-19 en el mundo. Más de 1,800 personas han muerto por este virus en China, con un deceso en Hong Kong, uno en Taiwán, otro en Japón, uno más en Filipinas y el más reciente en Francia. En esta cifra está incluido el doctor Liu Ximing, director del Hospital de Wuhan, donde comenzó el brote. Mientras que el número total de casos confirmados es superior a los 73 mil. México continúa sin enfermos de COVID-19. Los 10 mexicanos que fueron evacuados a principios de febrero de Wuhan por el coronavirus llegaron este domingo a México tras pasar dos semanas en cuarentena en un hospital del sur de Francia, donde inició una evacuación de grandes proporciones este lunes fue en el crucero Diamond Princess, que está en cuarentena en Yokohama desde el 3 de febrero. Estados Unidos, que tenía al menos a 300 ciudadanos en el barco, envió dos aviones que ya aterrizaron en bases aéreas en California y sus pasajeros estarán aislados en instalaciones militares durante 14 días. Otros países como Australia, Italia, Israel y Canadá también anunciaron vuelos para repatriar a sus ciudadanos que se encuentran en la embarcación.